Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad, bienvenidos compañeros, José María Ruiz, un placer, César García de la Cruz, bienvenidos. Fernando Torres, por este lado, Fernando Mora, gracias por acompañarnos, Antonio Peñalder. Tenemos mucha actualidad, no lo quiero ni restaros un solo minuto porque ya les auguro un programa intenso. Y empezamos con una última hora, la aprobación por parte del gobierno de los que ahora sí son los seis últimos decretos de los conocidos Viernes Sociales. Entre polémica por parte de la oposición calificando estas aprobaciones de electoralistas y cuestionando los apoyos que han conseguido que salgan a la luz, lo cierto es que el presidente del gobierno consigue convalidar esas seis propuestas que vamos a comentarles. Aunque más o menos los titulares los conocen, medidas económicas, sociales, sobre todo por parte del presidente, y según Sánchez, pues muy convenientes para poner así fin a la legislatura. Pues yo creo que sí, a pesar del cuestionamiento que se hace de todas las acciones del presidente del gobierno, desde el mismo momento en que llegó al gobierno. Y bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que el último año de la legislatura, del mandato de Rajoy, que es esta misma legislatura que ahora acaba, pues la producción normativa fue muy escasa, el gobierno estaba en absoluta parálisis, este país se tiene que mover, lo que no puede ser es que por unas circunstancias o por otras, pues al final no sea posible el hacerlo. Entonces, yo creo que eran necesarios este tipo de normas, son decretos leyes, lo cual quiere decir que cuando se convalidan por el Congreso de los Diputados, que se votan en el Congreso de los Diputados, pues evidentemente tienen efecto de ley, y bueno, están contempladas en la Constitución que determinados tipos de normas puedan ser hechas por decreto ley. Lo que se cuestiona es si son urgentes o no son urgentes. Y bueno, por decreto ley se ha aprobado el salario mínimo interprofesional, se ha aprobado el tema de ampliar los meses de paternidad, se ha aprobado también el tema del Brexit, se ha aprobado... Regulación de los alquileres. La regulación de los alquileres, las ayudas a los parados de larga duración de más de 52 años. ¿Estas cosas pueden esperar? Yo creo que no, sinceramente, yo creo que no pueden esperar. Lo cierto es que no es habitual, una vez disueltas las Cortes y convocadas elecciones, aprobaciones vía, además, decretos, lo que también están poniendo en tela de juicio la oposición. Vamos a ver, se puede hacer, de hecho, la oposición, puedo ponerlo en tela de juicio, pero lo cierto es que los seis decretos que se llevaron ayer a convalidarse, fueron aprobados no solamente por los que en su día apoyaron la moción de censura, sino que Ciudadanos apoyó algunos de esos decretos, incluso UPN, que es socio del PP y de Ciudadanos en Navarra, también contribuyó a que uno de los decretos se aprobase. El único que votó en contra de todo fue el Partido Popular, y dice, ya el propio Partido Popular recurrió ante la Junta Electoral diciendo que consideraba que eran electoralistas y que no deberían hacer propaganda de ellos. Sin embargo, la Junta Electoral vio que se podía hacer perfectamente. Efectivamente, en los seis casos hay un denominador común, que es el voto en contra del Partido Popular, luego ya en algunos de esos decretos, abstención de Ciudadanos o apoyo positivo en otros casos, y lo que sí ha sido permanente y necesario para que salgan adelante esos decretos, es lo que algunos califican como la rehabilitación de ese pacto de la censura con los grupos minoritarios, con Bildu y con Esquerra Republicana. Ese hecho también está siendo duramente criticado por la oposición. De hecho, hay una cosa que hay que destacar, el voto de Bildu no fue necesario en aquellos decretos en los que se aprobaron, ninguno. Compañeros. Bueno, yo realmente se califica como decretos sociales, creo que la única política social es aquella que fomenta el empleo. Y estar repartiendo miserias que en un momento determinado, es decir, alguna de esas medidas pudiera ser absolutamente necesaria, pues dice, vale, bueno, a lo mejor alguna de esos decretos que se han hecho, decretos leyes que se están aprobando ahora mismo, podría tener alguna justificación de urgencia. No te voy a decir yo que todo lo que se aprueba no pueda dilatarse en el tiempo y haya que adoptar medidas con cierta urgencia, pero es una detrás de otra. Que además vienen a burlar la legislación sobre el techo de gasto estatal. No se aprobaron los presupuestos, porque no se aprobaron los presupuestos, esos presupuestos que se querían aprobar estaban en contra de lo que en España se viene a establecer como límite. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo meto todo mediante decreto ley, teniendo en cuenta que todo eso supone un gasto gigantesco, que a ver cómo lo asuma el Estado. Pero, sobre todo, lo más importante, ¿dónde está el fomento del empleo? Es que en España, donde hay un 15% de paro, donde nos vamos a enlazar con la siguiente crisis económica europea, donde no vamos a salir de nuestra propia recesión, ¿dónde está el fomento del empleo? Y claro, cuando se están definiendo todas estas políticas como políticas sociales, pues yo qué quieres que te diga, yo creo que es que no tiene, me parece a mí que son repartos de miserias, porque en realidad el Estado español está arruinado, para poder conseguir votos en unas elecciones que están aquí a la vuelta de la esquina. Por eso, me parece que como política, no particularmente alguna de las medidas que se han votado, sino en general como política, a mí me parece que es una política que no es de recibo en un país como España. Yo te digo una cosa, si al final resulta que las políticas del gobierno, que pretenden dar aire a quienes han sufrido más la crisis, en un momento en que se está superando esa crisis, pues hombre, yo creo que hay mucha gente que se merece que realmente pueda vivir mejor, porque hay gente, mucha gente que lo ha pasado mal, y mucha gente que lo sigue pasando mal. No, 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 como la gente pasa mal, yo reparto dinero, ¿de dónde se ha con dinero? Pues se lo quito a quien lo tiene. El que lo tiene, se queda sin dinero, y el Estado, como ya no puede ser más, no me vengas con todo el mundo, todo es Venezuela. Para nada. Esto no tiene que ver nada. El hecho de que la gente vio mejor, está muy bien, Fernando, está fenomenal. Ojalá el salario mínimo interprofesional fueran 2.000 euros. Si yo estoy de acuerdo contigo, ojalá la gente pudiera vivir mejor. Y a mí, que en el programa pasado, hace dos programas, dije que la medida social auténtica era el empleo y no subir el salario mínimo interprofesional, me pusieron verde por 200.000 sitios, por haber dicho eso y ojalá el salario mínimo interprofesional fuera el doble, pero ¿de dónde sale ese dinero? Lo más importante no es que la gente cobre el salario mínimo en 700 o en 900 euros lo más importante es que la gente trabaje con dignidad, y eso es lo que tiene que hacer el Estado y el Ministerio de Economía no repartir dinero Antes de entrar en polémica entre vosotros, vamos a escuchar por favor, al menos la introducción por parte de todos Yo brevemente, creo que lo último que decía Fernando es un poquito de populismo y demagogia porque estamos todos, yo creo que aquí estamos absolutamente todos de acuerdo en que todo el mundo tiene que vivir dignamente, en que todos los que lo han pasado mal hay que dotarles de todo lo necesario para que salgan de esos malos momentos que han pasado y que siguen pasando pero el problema es que todas estas medidas del gobierno, y estoy de acuerdo con José María primero tiene una carga electoralista total, otra cosa que la Junta Electoral ha dicho que, como no no lo están vendiendo ellos como logro que es lo que dice la electoral, venderlo como un logro y tal y cual, pues no podían hacer nada me parece bien, vale, yo respeto lo que ha dicho la Junta Electoral, pero es que el problema y ha incidido en ello José María, el problema es que hay mucho populismo o sea, aquí estamos vendiendo cosas sin saber cómo las vamos a pagar, yo estoy de acuerdo y estamos todos de acuerdo en que ojalá que el salario mínimo estuviera 1200 euros, pero el problema es la carga para las empresas de esos incrementos, ya ha dicho el Banco de España que eso va a suponer 120 130 mil despidos en un futuro más o menos cercano, no sé si será verdad, lo dicen ellos que entienden de estos temas más que yo no lo sé, pero lo cierto y verdad es que estamos haciendo un montón de cosas que muchas de ellas no son urgentes y tercero, son cantos al viento porque no hay presupuestos, no sabemos que va a pasar dentro, a partir del 28 de de abril, y de donde vamos a sacar, como ha insistido José María el dinero para hacer frente a todas esas promesas, a todas esas leyes o decretos leyes que se han aprobado, que cuando se han convalidado tendrán el carácter de ley y de donde se va a pagar es que de eso no lo dicen cuando termina el trámite cuando se han convalidado por las cortes no, ya han sido convalidados se han convalidado ya es que la votación fue ayer Fernando no está al día no, tengo que reconocer que ayer no fue por la diputación bueno, la diputación permanente tiene las funciones que tiene un pleno de las cortes César y Antonio, por favor lo primero, aparte de que es una es una medida electoralista totalmente y populista completa, o sea a Sánchez es lo único que le quedaba para poder conseguir un poco que el voto socialista se anime es diciendo siempre el discurso de la izquierda que es la de que los que han pasado mal los que han pasado la crisis los que más han sucedido la crisis necesitan una ayuda entonces sacamos estos decretos que a ver si queréis hablamos de ellos pero que eso no es cierto los que sufren la crisis de verdad son los que pagamos los que pagamos las juergas de los que no hacen nada somos los que pasamos la crisis porque el dinero sale de las empresas nada más el salario mínimo internacional ha subido a 900 euros me parece muy bien que lo pongan a 1500 si da exactamente igual ¿quién lo va a pagar? las empresas ¿quién sufre al final la crisis? las empresas que tenemos que hacer todo lo posible por llegar a lo que el gobierno de turno esté estaba el señor el ministro de Hacienda Montoro no voy a subir impuestos al día siguiente subieron los impuestos ¿quién pagó la juerga? las empresas ¿quién va a pagar la juerga del Sánchez? las empresas y llega un momento en que no puedes más no puedes pagar más impuestos de los que pagas y esto es subir y subir lógicamente estos decretazos tampoco estoy muy de acuerdo contigo Fernando han sido apoyados por HB todos todos ha sido necesitar el voto de HB de Otegi un exterrorista o sea Sánchez se une con exterroristas para sacar sus proyectos electorales y políticos a relucir de forma decretazo escucha es así de forma decretazo ¿me entiendes? y a escondidas del resto del parlamento vamos ahí a unas lo sacamos ahora y ahora ¿quién se atreve a decir qué partido político se puede meter el lujo y decir ahora que está en contra de que los parados de 52 años no cobren esa ayuda nadie se puede oponer porque es verdad que deben de cobrarla es verdad pero no de esta forma primero hace un presupuesto en condiciones saca el dinero tenga el dinero para hacerlo y a partir de ahí venderla venderla a películas pero eso de decir no voy a subir a los 52 años de hecho en cuestión de 48 horas escasas unas semanas escasas se han presentado 58.000 peticiones de pago de mayor de 52 años de las 58.000 27.000 y pico se han aceptado de primer golpe las elecciones son ahora si Sánchez no continuara en la Moncloa presidiendo el gobierno ¿qué pasaría con estos decretos? ¿tiene marcha atrás por parte de oposición o seguirían adelante? claro que tiene marcha atrás que es lo lógico que tenga marcha atrás no porque no se lo merezca la gente que lo va a percibir sino porque hay que presupuestar el dinero para pagar esas juergas porque si no cumples ¿qué haces con la gente? porque ha habido parados que han ido a pedir la ayuda y se han encontrado con que no se lo dan no, no te lo damos ¿por qué? vamos a escuchar a Antonio por favor para que intervengáis todos yo creo que hay dos aspectos uno más allá del electoralismo que a mí me parece evidente es el mal gobierno que ello demuestra efectivamente un buen gobernante es aquel que tiene la forma de poder pagar esos compromisos a los que está llegando que por otro lado a lo mejor luego no lo va a gestionar y probablemente sea así veremos cómo vienen las elecciones pero además también hay que ver la perversión de cómo se ha conseguido y se ha conseguido a través del apoyo por ejemplo del PNV PNV hoy mismo ha declarado que lo ha conseguido gracias a las promesas que le ha dado el propio Partido Socialista Obrero Español de que cuando vuelva a gobernar insisto entre paréntesis si es que lo consigue le dará todavía más beneficios al País Vasco entre ellos por ejemplo el tener la gestión de la autovía que va desde el País Vasco hasta Zaragoza ¿no? Bueno pues claro uno lo que no puede es gestionar todavía empeorando otros problemas tan lacerantes que tenemos como es la unidad de España por lo tanto aparte de desgobierno aparte de desgobierno económico aparte de electoralismo lo que estamos encontrando aquí es una persona que está atacando gravemente a la unidad de España que es uno de los principales problemas junto con el empleo que tiene en estos momentos nuestro país Permitidme porque nos deja el testigo muy bien preparado Antonio para ir avanzando y a lo largo de los temas siguientes seguro que podéis hacer alguna alusión si os queda pendiente a estas nuevas medidas pero tenemos que hablar de las elecciones como una fecha inminente en la que todos tenemos centrada la atención la mirada y por supuesto los partidos en pre-campaña pero a tan solo 10 días del inicio oficialmente de la campaña electoral yo esta misma mañana jueves día de grabación del programa veía una entrevista de Albert Rivera en una de las cadenas privadas nacionales por la noche por cierto en la misma cadena es una pena que no vamos a poder recogerla el presidente del gobierno será entrevistado por Pedro Piqueras Albert Rivera Ciudadanos era planteado claramente la pregunta que todos tenemos en mente y sobre la que lucubrábamos en el programa anterior situado en una situación en una posición delicada en cuanto a que él ha verbalizado que su intención es pactar con el Partido Popular pero en el caso de no ser suficiente y optar el Partido Socialista a un gobierno con el apoyo de los partidos minoritarios pero requiriendo apoyo de Ciudadanos ¿qué haría Ciudadanos? sobre la base de no bloqueo a un gobierno ¿apoyaría finalmente a Sánchez o se mantendría en su no al Partido Socialista con Sánchez a la cabeza? él ha respondido claramente no sus intenciones son únicamente tender la mano al Partido Popular y en ese caso no se posicionarían al lado del Partido Socialista a Ciudadanos se vuelve a articular como la llave posiblemente según las encuestas que luego veremos los últimos sondeos que pueda dar el gobierno en un sentido o en otro por otro lado ya se han publicado por parte de algunos diarios concretamente del periódico OK Diario algunas de las presuntas exigencias por ejemplo de los independentistas catalanes que ya hablan de indultos a cambio de apoyar al Partido Socialista traslado de presos es lo que está en boca del PNV por tanto todo apunta que puede haber contraprestación pero sin ellos es cierto que es inviable a día de hoy un gobierno están exigiendo primero que la abogacía del Estado cambie el rumbo y que pida la absolución están diciendo que en cuanto se haga la sentencia que consideran que tiene que ser sí o sí absolutoria van a seguir con el tema de mantener su tema de la independencia sí o sí al Partido Socialista o al presidente le han puesto como requisito el hablar del referéndum tú estabas ahí delante y no sabes de verdad yo hablar por hablar no vale Fernando yo lo que digo es o lo he leído en un periódico o lo habéis dicho a alguien yo no escucha yo no he estado en esa reunión porque ni tenía que estar ni ganas que tendría de estar yo no hablo por boca de ganso gracias a Dios no hablo por boca de ganso yo me he leído en el periódico y no me acuerdo en qué periódico lo ponía que exigen el referéndum cosa que Pablo Iglesias lo apoya y va en su programa eso no es boca de ganso léete el programa que lo habrás leído seguramente y lo verás a mí lo que opine Pablo Iglesias me importa pero no no pero escucha igual que a mí me importa bueno no demasiado porque también le vais a necesitar al repartido mundialista escucha a mí lo que opine Pablo Iglesias será lo que opine Pablo Iglesias a ti te da igual o te importa poco pero a tu presidente le importó fenomenal porque de decir que con populistas con Podemos con independistas no quiero nada si no es gracias a ellos no estaba en el poder bueno lo cierto es que va a ser así todo apunta que va a ser así vamos a ver porque lo ha dicho lo ha dicho que si lo necesita que no y ya sabemos lo que le exigen a cambio la pregunta que hacías Ciudadanos es una veleta entonces políticamente hablando tiene muy poco muy poco futuro y muy poca trayectoria pero la pregunta de la periodista que en este caso es una rosa quintana la pregunta la pregunta le ha desarmado César en esa situación delicada pero cuando hizo la pregunta ayer hoy 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 mismo pues hoy mismo día 4 de abril día 4 de abril bueno pues ayer demostró lo contrario de lo que dijo hoy porque ayer todos estos requetazos muchos de ellos han votado Ciudadanos a favor y en otros se ha abstenido el único partido que se ha mantenido al no del requetazo ha sido Partido Popular eso tiene una lectura política y es que dice una cosa dice que no pero se deja vender un poquito ¿por qué? porque puede darse el caso de que Felipe González perdón ojalá estuviera Felipe González que el Pedro Sánchez necesite los votos de Ciudadanos y Ciudadanos evidentemente con la excusa de decir no hombre lo hacemos por España nos sacrificamos para que no esté Bildu no estén los separatistas y tal y cual venga le doy la polla a Sánchez esa es su política eso es lo que va a hacer salvo que el mal llamado grupo de derechas en el que se incluye a Ciudadanos malamente incluido dé los votos suficientes para que no goberne Sánchez pero si no los pasos que ha dado este hombre hacia adelante y hacia atrás y era para acá y era para allá los tiene son evidentes lo cierto es que en todas las encuestas insisto luego veremos algunos sondeos el Partido Socialista sigue creciendo pero a día de hoy según está el arco parlamentario es inviable un gobierno en solitario por tanto tiene que crear alianzas yo he dicho muchas veces que me parece un error que sigamos insistiendo en la política de bloques un error pero si yo te hablo de alianzas hemos si ya tiene que haber alianzas eso se le parece en otro tiene que haberlas a día de hoy un gobierno solitario no sabe vuelvo a repetir que me parece un error que sigamos insistiendo en la política de bloques porque al final hemos pasado del bipartidismo al bibloquismo y lo único que hace es complicarlo todo complicarlo todo y yo creo que hay políticas transversales donde se puede llegar a acuerdos con unos o con otros y me parece que es lo más razonable porque al final lo que no a mí lo que no me parece es que haya un bloque enfrentado al otro porque este país no necesita bloques vale hablemos de acuerdo de investidura acuerdos de investidura eso va a ser necesario para investir al presidente yo te recuerdo una cosa es decir Rajoy fue presidente gracias a la atención del PSOE o de una parte de los diputados del PSOE que le costó al PSOE casi una decisión eso hombre alguien me dirá que no había responsabilidad en esa toma de decisiones o no hubo responsabilidad y mucha y mucha escucha y el ofrecimiento de Esperanza Aguirre a Simancas para el intento de Madrid a mí lo de Esperanza Aguirre no, no, no pero el ofrecimiento de Esperanza Aguirre a Simancas para gobernar Simancas no siendo la lista más votada y no aceptada por Simancas que desbloque o no bloque porque vamos a ver o sea lo que está clarísimo y el pacto del tinel estamos hablando de lo que estamos hablando vale bueno entonces estamos hablando del gobierno de España en una determinada circunstancia de parte socialista perdóname compañeros que yo creo que hay que romper la política de bloque yo creo que hay que romperla bien yo no te lo de bloques la relación con Ciudadanos está rota como para pensar en un posible acuerdo de investidura o no yo creo que el partido socialista ha dicho esta mañana escuchaba al secretario de organización que es el número 2 del partido y decía bueno nosotros no renunciamos a un gobierno monocolor y el gobierno que hemos que hemos dejado o que está todavía gobernado es un gobierno monocolor no lo olvidemos aquí no hay nadie de Podemos ni de Bildu ni de HB ni de los independentistas ninguno no entró ninguno por mucho que se haya querido aquí que había apoyos externos claro que había apoyos externos ahora Podemos por cierto acaba de afirmar que en el caso de apoyar al partido socialista ya si sería entrando en el gobierno pero ya veríamos porque lo mismo podemos decir del bloque del llamado bloque de la derecha ¿entraría como en Andalucía o no entraría como en Andalucía vos? pregúnto en el caso de que Pablo Iglesias solicite puestos a cambio de ese apoyo el partido socialista lo aceptaría no lo sé evidentemente yo no soy el presidente del gobierno ni la dirección federal del PSOE ¿y tú qué harías? no, no yo qué haría no, eso no me vale lo sabemos todos los que están aquí lo sabemos eso no me vale eso no me vale también depende de los puestos que pidiera Pablo Iglesias yo creo el que frustró el que frustró el pacto cualquier tipo de pacto con Podemos fue el propio Podemos totalmente de acuerdo que fue al rey y le dijo mi vicepresidente es este yo soy el vicepresidente y estos son mis ministros evidentemente eso era intolerable absolutamente intolerable y con el primero que intentó pactar no fue precisamente con Podemos sino con Ciudadanos entonces yo creo vamos a ver lo mismo lo mismo que el PSOE hizo un ejercicio de responsabilidad para que gobernase Rajoy en determinado momento a lo mejor alguien en la derecha tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad para que gobierne el partido mayoritario siendo Pedro Sález el presidente del gobierno que a lo mejor le viene bien a España para tantos que se les hincha la boca de hablar de España ¿verdad? que no caiga en manos de los independentistas pues eso a lo mejor esa necesidad se plantea veremos a ver qué hace Ciudadanos o qué hace el Partido Popular en ese caso ¿y Vox? ¿eh? ¿Vox no? Ah no a Vox ya por seguro que no nos votaría ninguno de los supuestos Antonio bueno yo en el supuesto de Ciudadanos que es en el que estamos tratando yo tengo que reconocer que entiendo perfectamente la postura de no querer pactar con el Partido Socialista pero ha sido más explícito con quien no quiere pactar es con el gobernante actual eso es muy claro y lo tengo que entender porque alguien que ha sido capaz de seguir pactando negociando de seguir transfiriendo competencias de gastar más de lo que puede de no gestionar adecuadamente económica ¿y en esos ha sido coherente Ciudadanos? en cuanto a que ha apoyado el Partido Socialista en muchos casos pero no a Sánchez perfectamente y en ese sentido es que cualquiera que tenga un poco unos dedos de frente y no quiero molestarte Fernando no pactaría con una persona de esta calaña de este nivel ¿me entendéis? y yo creo que realmente eso es lo que nos está viniendo a decir este partido que por otro lado es muy veleta y que además realmente te puede cambiar pero lo que creo que nos está diciendo ahora mismo es decir oye yo con este tipo de gobernante no puedo gobernar yo creo que el problema te voy a decir dónde está el problema de Ciudadanos el problema de Ciudadanos como el del PP está en que quien está marcando la agenda política de la derecha es vos y es así y como está marcando la agenda política de la derecha todos tratan de competir con vos y en ese sentido si Ciudadanos dice que va a pactar con el PSOE piensa que una parte de sus votantes una parte no todos sus votantes se acabarán yendo hacia el PP o hacia o hacia vos ese es el problema ese es el problema que tiene Ciudadanos que ¿por qué? ¿por qué tiene ese problema? pues porque su planteamiento es de querer ser partido mayoritario y por tanto el hegemónico en la derecha si hay pacto que sean a él que la apoyen como presidente del gobierno y esa es su historia porque claro podía tener otro planteamiento es decir nuestro planteamiento es de partido bisagra no nos importa tanto tener un gran volumen de votos como ser rigurosos y coherentes con nuestro programa Fernando yo sé que es mucho anticiparnos pero yo creo que es un poco el juego en esta precampaña y sobre todo la emoción que siempre lo digo yo sé que va a haber dificultades a la hora de crear un gobierno pero desde el punto de vista de análisis y tú eres además politólogo es apasionante esto vamos a poner una situación no es muy complicada que se dé que el Partido Socialista pueda optar de cara a una suma suficiente de escaños para gobernar bien una alianza con Ciudadanos o recurrir a PNV Esquerra Republicana ¿cuál sería su prioridad? porque desde Moncloa han dicho que su prioridad sería PNV y Esquerra Republicana pero reconociendo la dificultad de establecer una cordialidad con Ciudadanos pero si se prestara esa buena relación ¿cuál sería el plan A y el B para Sánchez? yo ahora mismo es muy difícil discernir el tema y además es que es muy difícil separar mi profesión de mi actividad si estuviese haciendo un análisis como politólogo a lo mejor te lo haría de una manera pero como político y dime los dos que me parece muy interesante no, no, no te lo voy a decir los dos entonces no coinciden ya sabemos que no son coincidentes no, no, hombre es que no es lo mismo un análisis político que un análisis politológico no tiene que ver absolutamente nada pero desde luego aquí hay una cosa el Partido Socialista su objetivo es sacar los mejores resultados con los mayores apoyos parlamentarios propios en la medida que tenga más apoyos parlamentarios propios menos necesitará de otros y eso es importante muy importante a la hora de gobernar y de formar gobierno entonces bueno una estabilidad que hemos vivido la época convulsa porque quieras o no al presidente del gobierno lo que le interesa obviamente es dar estabilidad al país pero sea cual sea el presidente del gobierno ya se llame Sánchez o se llame Casado o se llame Rivera es igual pero esa estabilidad está obligado a pedirla y está obligado a demandarla a los ciudadanos en la medida que tenga más apoyos de ciudadanos menos tendrá que requerir de otros partidos políticos y en función de los resultados que obtenga y en función de lo que obtengan otros partidos políticos se podrá llegar a un tipo de pacto o no y bueno y ahí pues es complicado realmente saber también te digo también os digo una cosa y yo creo que se ha hecho y algo se ha desbaratado en esta historia yo creo que ha habido demasiado leña al fuego con el tema catalán demasiado leña al fuego porque se ha rentabilizado mucho se ha querido rentabilizar mucho el tema catalán para derribar a Sánchez ese es el asunto cuando se ha demostrado de que al final Sánchez no saca los presupuestos precisamente por el tema catalán y porque no lo apoyan los independentistas a muchos se los han caído los palos del sombrajo y cuando Sánchez no no dejarme terminar y cuando resulta que Sánchez dice que el límite que es el lógico porque no puede ser otro en la constitución porque si no se atuviese a la constitución y la constitución está muy clara está muy clara en el artículo 1 donde dice que España es una indivisible vale y que la soberanía nacional reside pero se habló de un relator para cuestionar esas cosas que finalmente se dio marcha reside en el pueblo español pero Sánchez no puede llegar a más por mucho que digáis por mucho que digáis porque el top está en la ley y como están los todos porque no lo dejamos por tanto está claro vamos a hacer una cosa todos queréis lógicamente dar réplica y vamos a hacerlo con el tiempo que merece hacemos la pausita para publicidad y retomamos en unos minutos hasta ahora retomamos tema elecciones y casi que hacemos una vuelta porque todos queríais comentar algo acerca de datos opinión que nos ofrecía antes Fernando él incidía mucho en algo indiscutible la importancia que ha tenido el tema Cataluña durante todos los meses de gobierno de Sánchez lo está teniendo y lo va a tener a la hora de establecer esos pactos esas alianzas para intentar revalidar gobierno todo esto surge por la pregunta que realizabas de Ciudadanos Ciudadanos ahora mismo no es un partido pujante ¿por qué? porque Ciudadanos ha perdido la iniciativa política Ciudadanos en el año 2012 2013 realmente tuvo un protagonismo que le permitió no solamente entrar a las instituciones sino que últimamente tiene una proyección incluso de segundo partido a nivel nacional hace escasamente un año un año y medio se le daba la segunda posición ahora mismo está de capa caída en contraposición a Vox Vox es el que tiene la iniciativa ahora mismo esto es como un partido de fútbol o como un campo de batalla aquel que tiene la iniciativa es el que marca los lugares donde va a ver ahí la jugada y cuando ves la jugada pues el que está en la defensiva trata de parchear como puede parchear en este caso Vox es el que tiene la iniciativa ahora mismo y es el que está marcando la agenda política Ciudadanos es que ha perdido ha perdido tono pero lo mismo ha pasado en la izquierda en el año 2015 2016 quien tenía la iniciativa en la izquierda la tenía Podemos y el PSOE estaba en franco retroceso pero estas tonterías de Podemos de que ahora me compro un casoplón que si ahora mismo me cojo cuatro meses de baja y desaparece el presidente de un partido que no estamos hablando de un trabajador de una empresa del Acteor estamos hablando del presidente de un partido que está jugando en el Parlamento un papel fundamental a la hora de llevar las iniciativas las aprobaciones eso explica por qué Ciudadanos va un poquito de capa caída y por qué ahora mismo Vox viene a tener la voz cantante eso por un lado y luego por otro lado nos encontramos con un partido socialista un partido socialista que la forma de intentar ganar esa iniciativa a la izquierda es a base de intentar aprobar y aprobar porque finalmente lo ha hecho una serie de decretos que ellos vienen a vender como sociales es que eso lo único que pone de relieve es el carácter que tienen nuestros políticos que no piensan a largo plazo ninguno ninguno pero particularmente el partido socialista y eso hay que ponerlo sobre el tapete solamente están pensando sus elecciones dentro de dos meses y después ya veremos qué es lo que cumplen de todo lo que están diciendo yo he entrevistado antes en el asunto este y lo único que tengo que decir es que bueno el partido socialista ahora mismo lo que tiene que intentar es quitar a Sánchez del medio lo antes posible pero quitarle porque es el que va a hundir el partido socialista es verdad que va a sacar más resultados que sacó la última vez porque la última vez sacó los 80 82 84 84 ahora va a sacar a 120 130 porque Podemos se está hundiendo cada vez más y porque las elecciones son ahora porque quizás a los políticos en general les hubiera interesado más estas elecciones dentro de un año que no ahora entonces otro día yo hubiera cantado seguramente pero lo que sé que es cierto es que Sánchez en el PSOE y su grupito pero sobre todo él porque yo creo que no hace caso a nadie o sea si tiene 300 asesores le sobran 299 y si tiene 10 ministros de estos de fotografía que sí que salieron en la foto dos o tres de ellos se cayeron a la semana otros si otros dos o tres se mantuvieron porque si se seguían cayendo ya se caía todo el gobierno entero pero Sánchez en el PSOE es un peligro de hecho los varones de la política del PSOE que llevan luchando en política desde hace 25 años no le quieren ver ni en la foto o sea por aquí no vengas ¿me entiendes? no hablo de Castilla Mancha hablo de cualquier región que tenga un candidato más o menos solvente y con experiencia política no quieren ni verla ni de coña porque es que ¿quién es Sánchez realmente? ¿quién era Sánchez hace un año y medio? si no era nadie o hace dos años ¿sabéis cuál es el problema vuestro? no el problema es Sánchez no es mío yo no me presento en un canal por lo tanto yo no tengo ningún problema te voy a decir por la alusión Fernando y encima va a destrozar el partido socialista ¿cuál es el problema de la derecha en general? y es que evidentemente ha sido quien ha encumbrado a Sánchez ¿verdad? le ha estigmatizado tanto que solamente se habla de Sánchez desde el mes de junio en que llegó a la presidencia del gobierno hasta ahora Sánchez es el referente lo mismo que le pasa a la derecha con Vox que Vox lanza los mensajes y la derecha le sigue pues aquí pasa lo mismo es decir Sánchez lanza los mensajes y la derecha no sabe cómo contraponerle solamente sabe meterse con él pero Fernando si Sánchez acaba siendo un problema para la propia derecha y para su propia estrategia por eso Sánchez evidentemente se está demostrando que es más solvente de lo que ellos creían es bastante más solvente porque al final resulta que quienes están contraponiendo a él en la derecha incluso en la izquierda son bastante más débiles que él y eso sí se está demostrando a pesar de la astigmatización que se ha hecho a pesar de la astigmatización que se ha hecho de Sánchez desde el primer día que es presidente del gobierno tú lo has dicho hace un momento es decir es que si las elecciones hubieran sido dentro de un año a lo mejor las circunstancias hubieran sido otras pero Leches ¿quiénes han sido los que han los que han posibilitado de que las elecciones sean ahora entre los nacionalistas independentistas catalanes y la derecha española que lleva pidiendo elecciones desde el primer momento cuando no le convenían Fernando y Antonio concisos yo voy a intentar ser lo más conciso posible de todo lo que habéis hablado desde antes de la publicidad tú hablas de cuál era la alternativa que podía tener Pedro Sánchez para gobernar si A con Podemos a la izquierda o B con Ciudadanos tal él no tiene más que una A y la otra es la A y la otra es la A que es gobernar al precio que sea le va a dar igual con quien tenga que gobernar eso ya lo ha demostrado por un lado dos el tema que antes comentabas de que se ha dado mucha importancia al tema catalán hombre es que estaba en peligro la unidad de España cierto que tenía la constitución como tope eso está claro fíjate que estaba en peligro yo te he escuchado y te he dejado hablar permíteme recuérdatelo y tú antes dices y quién es el que al final lo ha conseguido hombre porque ha topado con ese límite porque los catalanes no hacían más que pedir los independentistas catalanes no hacían más que pedir y ha llegado un momento que no podía ser incluso por la factura que le podía pasar dentro de su propio partido y tercero que ya se me ha ido el santo al cielo es que Ciudadanos es la veleta es la veleta y como tal veleta podemos esperar de él cualquier cosa yo hay una cosa volviendo al inicio de la pregunta es decir ¿por qué Ciudadanos ha puesto ese bloqueo a negociar con el PSOE? insisto yo creo que se debe fundamentalmente a que con quien no quiere llegar a acuerdos en estos momentos es con Pedro Sánchez en base al historial que tiene que ya lo habéis comentado ha dicho Fernando una cosa muy interesante porque estos gobernantes tanto el PP como el PSOE no han tenido alturas de mira ya han llegado a acuerdos y por ejemplo han hecho un buen enfoque de la unidad de España o del gasto público que tenemos etcétera bueno pues yo creo que es por precisamente por el tipo de gobernantes que tenemos que es muy malo y en este caso yo puedo entender perfectamente y acabo ya la decisión del partido naranja que ya hemos visto que va cambiando según viene el viento lo hemos visto precisamente con los decretos de hoy ¿por qué? porque no olvidemos que el PSOE puede ser un partido pero el que está representando en estos momentos al PSOE es el de no es no y quién puede gobernar con el de no es no y quién puede gobernar con el de decir vete tú que yo voy a convocar elecciones y luego aguanta un año es muy difícil entenderlo ¿se ha acordado Fernando del punto 3? una cosa cuando te decías que hemos encumbrado a Sánchez se le puede encumbrar a una persona por lo bueno que hace pero a Sánchez se le ha encumbrado por todo lo mal que lo estaba haciendo pero tenéis un problema si tú le ves el problema si os veo el problema pero el problema es que le tenéis vosotros el problema es que no el problema el problema le tenemos todos los españoles con Sánchez ese es el problema y en eso yo creo es que además Sánchez los españoles no deben tener el problema con Sánchez de que las encuestas está subiendo porque el problema lo tal podemos es que la ventaja que tiene es lo mal que lo hacen los otros el problema fíjate tú las desventajas que tiene casado que le han surgido dos estamos hablando no uno dos Sánchez no está creciendo a costa del PP de Ciudadanos o de Vox está creciendo a costa de Podemos ¿por qué? porque hay que ver el perfil que tienen los dirigentes de Podemos ahora resulta que compañeros yo tengo otro problema el tiempo así que vamos a avanzar por favor os lo pido encuestas yo creo que todo esto puede esclarecer o no algunos de los asuntos que estamos comentando no dejan de ser intuiciones acerca de lo que podrían decidir los líderes políticos en base precisamente a resultados que tratan de adelantar sondeos como los que vamos a repasar esta semana tenemos capítulo fijo cada jueves de encuestas según los últimos sondeos crece el bipartidismo solo Partido Popular y Partido Socialista sumarían ya escaños suficientes claro que en un mundo idílico porque creo que esa unión ahora mismo no la concibe nadie pues bien según la encuesta DNC Report para la razón publicada hace tan solo unos días estos serían los resultados Partido Socialista se mantiene en ese entorno entre los 109 y 113 escaños quizá un poquito menos que algunos sondeos de la semana anterior pero en ascenso el Partido Popular al contrario se quedaría con 93 a 96 escaños en términos porcentuales pues ya ven 23,1% Ciudadanos entre el 56 y 59 vamos a hablar de escaños que al final es lo que luego sumarán Unidos Podemos entre 26 y 28 y Vox irrumpiría con 23 a 25 una estimación bastante conservadora en relación a otras encuestas el resto ya se repartiría entre los demás partidos importantes que la republicana tendría 12 el PDCAT entre 4 y 5 al igual que el PNV y Bildu 2,3 escaños aquí ya habría que sumar muchos para conseguir esa mayoría tienen en el pactómetro esas posibles alianzas el conocido como bloque de centro-derecha que llegaría el 50,6% y las izquierdas tendrían el 40,5% los independentistas el 6,3% con lo que aquí se perfilaría difícil ese gobierno entre Sánchez y los partidos más pequeños ¿Queréis compañeros hacer ya una lectura primera de esta encuesta? Vamos a tener más pero si queréis de momento hacer una lectura esta es una encuesta conservadora porque el diario es muy conservador entre otras cosas viendo la ley electoral y yo creo que hay que tener consideración con la ley electoral el Partido Socialista va a sacar más escaños de los que se prevén ahí va a sacar más escaños Vox va a sacar menos de los que se cree precisamente por la ley electoral ¿vale? las provincias pequeñas no va a rascar bola en ninguna es así y puede entrar en las provincias grandes con lo cual difícil le veo yo los 25 Ciudadanos puede rondar me parecen mucho los que hay yo creo que Unidos Podemos o Unidas Podemos estará en torno a eso quizá un poquito más arriba y ya los nacionalistas esos tienen otro análisis diferente lo que sí que está claro es que el PDCAT se hunde lo cual puede venir muy bien para la solución del problema catalán muy bien porque Esquerra Republicana es bastante más pragmático a la hora de aplicar políticas y no tiene lazos con la corrupción como tiene el PDCAT que por eso por lo que el PDCAT ha huido hacia adelante con lo cual yo creo que esta encuesta está relativamente atinada lo cierto es que tiene razón en cuanto a que es la más moderada porque si la comparamos y vamos a ver alguna más que creo que va a ser interesante establecer relación por ejemplo con la de INVIMARC para la sexta vamos a ver diferencias en este caso si mantienes 25,9 muy próximo al 26% que le daba la encuesta de NEC Report sin embargo baja bastante al Partido Popular casi 3 puntos porcentuales dejándole con tan solo el 20,1% Ciudadanos quedaría con el 17,5% Unidos Unidas Podemos el 13% y Vox fíjense muy cerquita de Unidos Podemos estamos hablando en términos porcentuales de un empate técnico Vox quedaría con el 12,9% con lo cual según este resultado si lo damos por cierto las izquierdas obtendrían Partido Socialista el 25,9% más el 13% de Unidos Podemos el centro derecha en este caso también sería la opción de gobierno si se une Partido Popular Ciudadanos y Vox el resultado sí es similar en cuanto a que volvemos a establecer los dos únicos bloques pero hay hay un elemento diferenciador de las dos encuestas yo creo que bastante significativo es que en la encuesta de La Razón los dos grandes partidos tienen mucho más votos los tres partidos más pequeños su porcentaje es bastante inferior y en esta no aquí el PSOE y el PP disminuyen de una forma notable y Ciudadanos Unidas Podemos y Vox tienen un porcentaje de votos superior eso es significativo porque nos encontramos con la sexta que tendrá los intereses que tenga y la razón que tendrá los suyos los intereses o digamos las intenciones en esta encuesta yo creo que el hecho de que se le venga a atribuir a Vox un tanto por ciento de un 13% a lo largo de todo el territorio nacional me parece que se ajusta más a la realidad visto que después habrá problemas para poder conseguir diputados en provincias pequeñas pero un 13% teniendo en cuenta la ilusión que ha ido creando Vox en estos últimos meses probablemente se acerque más a la realidad y un 13% viene a tener un porcentaje en peso específico dentro del parlamento que podría ser como mínimo de 30 diputados que lo va a hacer imprescindible para poder formar cualquier tipo de gobierno vamos a estrenar otra encuesta más César venga el más difícil todavía una relación a tres la encuesta de demoscopia para OK diario ahí la tienen el partido socialista incluso superaría ese 26 y pico por ciento recuerdo de NC Report llegando a casi el 28 27,7% se van aproximando a las de Tizano sí la verdad es que sí pero sobre todo dato interesante porque estoy hablando de la encuesta y aquí la fuente creo que es importante de OK diario dándole al partido socialista 118 escaños pero en términos porcentuales el resultado más positivo el partido popular pues casi que llega al suelo que ha tenido el partido socialista ahora tan solo cuatro escaños más 88 Ciudadanos permanece en la media todas las encuestas coinciden en esos aproximadamente 59 escaños Unidos Podemos 30 también un poco la línea de lo que analizábamos antes Vox 23 también muy en la línea de NC Report Esquerra Republicana 11 PDCAT 8 PNV 6 y el resto ya ven Bildu con dos escaños tampoco dista tanto vemos diferencias en cuanto al partido socialista en el resto lo que pasa vamos a ver la encuesta digamos más seria que he visto hasta ahora ha sido una que publicó ABC que la daba por provincias que es muy complicado hacerla con provincias dependiendo de las entrevistas si tú haces una encuesta global en toda España y te da el 27,7% al PSOE ¿verdad? 21% y tal es muy difícil distribuir escaños muy difícil las encuestas o las haces por provincias o muy complicado distribuir escaños porque fíjate en la anterior encuesta Vox y Unidos Podemos estaban en empate y sin embargo aún estando en empate puede ocurrir que Unidos Podemos tenga más escaños que Vox ¿por qué? porque Unidos Podemos es más urbanita y Vox es menos urbanita las circunscripciones perda de votos sabemos que en municipios en definitiva eso puede influir mucho a la hora del reparto de escaneos bueno yo ahí puedo estar de acuerdo contigo o no porque Andalucía Vox precisamente donde ha sacado unos buenos resultados ha sido en poblaciones de 7.500 no pero la ley no está claro que no beneficia estamos hablando de ley cuando te he dicho hay que tener en cuenta la ley electoral vale en las elecciones andaluzas son 105 escaños en todo el parlamento y el reparto por circunscripciones hace que el número de escaños a repartir sea elevado y en consecuencia pero claro en las provincias donde se reparten dos como Sori tres que hay unas cuantas cuatro y cinco escaños incluso hasta seis funciona más el sistema mayoritario que el proporcional o sea cuando vas más de siete que es lo que pasa en Andalucía por eso permitió que Vox entrase pero aquí puede ocurrir que unidos Podemos no saque muchas provincias de las pequeñas ninguno y vos tampoco yo sinceramente creo que que en este resultado no se va a dar o sea las tres encuestas que hemos visto yo creo que no es real ninguno de los tres pero hay algo fíjate la constante en las tres es crecimiento del Partido Socialista esta baja de estrepitos al Partido Popular y la irrupción de Vox considerable y estabilidad de Ciudadanos como hay gente que nos ve en televisión y tiene memoria yo llevo mucho tiempo diciendo que eso que decían sobre todo Podemos cuando se pensaba que iba a ser la panacea de la política española con ese rollo que tenían yo dije siempre que el partidismo no va a desaparecer y estamos en una época en la que bueno pues siguen surgiendo estos partidos incluso Vox Podemos ya ha demostrado que es un partido que va a la baja y en las próximas elecciones perderá otras 15 o 20 más porque no ha sido coherente eso puede explicar por qué dentro del bipartidismo el Partido Socialista crece porque Popular sin embargo no está creciendo no está creciendo porque ha llegado un partido nuevo que se llama Vox que sí que es cierto que le está pegando muy fuerte al Partido Popular porque si echáis cuentas al final lo que ha perdido el PP se lo ha llevado Vox que es lo que pasó con el Partido Socialista Podemos se lo ha llevado Vox entero y parte un porcentaje de un 10% al menos de Ciudadanos si no el PP estaría en los 138 140 y el PSOE está recuperando los 30 que ha perdido que ha perdido el Partido Popular también está mermado por Ciudadanos no olvidemos que al final hay otro flujo de PP Ciudadanos pero también de Partido Socialista Ciudadanos pero ahí hay una cosa y es que la sangría del Partido Socialista hacia Ciudadanos se ha cortado y se ha cortado porque entre otras cosas yo creo que la propia política de Rivera de competir con los otros partidos de la derecha ha hecho que la sangría del sector moderado del PSOE se haya cortado ahí tiene más responsabilidad Pablo Casado que ha rivalizado con Albert Rivera en vez de haber aprobado la postura menos ahora no ha sido así el PP ha rivalizado con Ciudadanos desde el principio lo hemos criticado mucho César no Ciudadanos es un partido veleta no sabes es como si tú apuestas con alguien estás jugando al Mursi y resulta que tu pareja no te pasa la seña pero dicen que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad y se ha hablado tanto de la marca que el Partido Popular refiriéndose a Ciudadanos que el Partido Popular se lo ha creído antes de existir Vox rivalizaban pero el señor Alberto Rivera hace escasamente una semana menos tres días ahora sí le ha pedido matrimonio le dice matrimonio al PP y el PP le contesta como le contestó ministro de exteriores para que te vayas a freír puñetando aquí porque si tú quieres algo si quieres algo pídemelo hace un mes y hacemos esto en conjunto no vengas a ver con esta película la historia de los ministros y termino a la de Podemos con Pedro Sánchez ya que has esperado que merezca la pena última encuesta y las recoges todas tú ¿te parece bien? ¿por qué la de tendencias? ¿verdad? más interesante todavía el español porque las tendencias hasta ahora es verdad que no han variado pero si antes nos chocaba el resultado sobre todo el Partido Socialista daba la fuente que era OK Diario creo que es muy interesante también la encuesta de sociométrica para el español este tiene que beber café por la mañana no whisky bueno aquí sí encontramos la próxima encuesta que analicemos es la que voy a hacer yo en mi casa Tezano no, no, la siguiente es Tezano no, no, visto lo visto visto lo visto es que vamos a ver Tezano es el que va a atinar porque los demás se va a quedar el conservador no, no, Tezano según la progresión porque van en progresión Tezano va a ser el moderado el español como cuente los votantes igual que cuenta la cantidad de gente que le sigue pues no sé yo si le debemos de hacer mucho caso estoy de acuerdo bueno en este caso ya ven que parece que sí que nos aproximamos al CIS bueno el Partido Socialista ya según el español y vuelvo a incidir que la fuente con respecto al engrosamiento del Partido Socialista todavía choca aún más bueno pues llegaría al 29% mientras que el Partido Popular se quedaría con el 18,80 casi que se acerca Ciudadanos al Partido Popular cuando en otras encuestas veíamos que un poco la proximidad estaba entre Vox Ciudadanos Unidos Podemos Unidos Podemos eso sí coincide en la baja con 12,60% y también coincide con la tercera encuesta que hemos visto equiparándose a la irrupción de Vox bien venga Antonio lo primero es muy importante cuando estamos viendo encuestas yo también soy sociólogo como tú aunque yo me muevo en el campo de la empresa pues ver un poco las tendencias tenemos aquí cuatro ejemplos parto también de la misma idea que partes tú que cada medio intenta hacer tendencia por eso hay que ver lo que haga CIS que también intentará hacer tendencia o es estrategia Antonio es tendencia o es estrategia es estrategia para que la gente diga pues hombre se confíe hay que ir a votar etcétera aquí hay varios aspectos que tenemos que ver uno el impacto como bien dices de la ley don't tiene un impacto perverso que favorece el bipartidismo a pesar de que estamos hablando de partidos rancios ya como el Partido Popular y el PSOE y además con ese historial tan acojonante con ese porcentaje se rompe el bipartidismo por parte de un lado ahora mismo sí con ese sí con ese del español sí con el del CIS seguramente también pero con el resto todavía no luego otra cosa que vemos es el impacto que sigue teniendo en los partidos separatistas es decir no tiene lógica que esté en una en un en un unos partidos locales tengan el peso que están teniendo ese es otro efecto ese mismo peso de siempre ya ya pero ya lo tenemos el número peso que tendría que desaparecer pero que tiene más impacto en el panorama más fragmentado que tenemos ahora no debería de tener luego vemos sin duda alguna como por parte de la izquierda pues sí hay una tendencia clara y es la de que Unidas Podemos está bajando y seguirá bajando yo eso del cambio de género perdonadme que no he terminado de entenderlo yo lo pregunté y me dijeron vamos a ver como no son partidos sino que son fuerzas también son unidos son mareas esto cada mes tendremos que cambiar un poco el léxico y la nomenclatura y acabo ahora se llama mareos no mareas debemos también de conocer cuál es el voto oculto y la abstención que a mí me da la sensación de que aquí en estas elecciones va a ser muy alto sinceramente creo que eso va a beneficiar mucho a Vox que yo creo que también tiene mucho predicamento en las grandes ciudades y el voto indeciso se ha hablado un 30% en la Comunidad Valenciana Madrid etcétera etcétera y tenemos que ver también hacia dónde va y en Barcelona que va a sacar más que el PP sí por eso hay que valorar esta opuesta con todos estos criterios pero va a ser a costa de Ciudadanos también pero fijaros en una cosa con esta encuesta el PSOE no sacaría entre 124 y 131 sacaría bastantes más sí claro con esta encuesta 200 con la de Tezano ganáis Venezuela 200 no porque con un 29% no se sacan 200 pero bastante más que eso que eso sí y desde luego el PP con esta encuesta sería superado por otros partidos de la derecha en algunas provincias Fernando ya tendencias quieres verlas y las pones en relación vamos a ver las dos últimas imágenes porque efectivamente son sondeos comparativos y vamos a analizar lo que es relevante da un poco la disparidad de resultados y a veces la incredulidad que tenemos que aportar a muchas de ellas pues efectivamente lo importante son esas tendencias encuesta del país en cuanto al promedio de estimaciones de voto yo creo que en este caso tenemos esa imagen compañeros sí confirmadme ahí la tenemos habla por sí sola una imagen en este caso más que mil palabras ahí tenemos las indiscutibles tendencias partido socialista en crecimiento caída prácticamente constante del partido popular ciudadanos tiene un punto de inflexión muy importante y podemos también caída permanente fernando yo lo que cuando las estoy viendo estoy de acuerdo con fernando que la más creíble o por lo menos y yo siempre he dicho que la la menos la que menos se suele equivocar es la ncr y por evidentemente estamos viendo que hay una clara tendencia del partido socialista estamos viviendo lo que hace cinco o seis años pasó con podemos el descontento de la gente de izquierda dio lugar a podemos a que pesó y se fuera para abajo ahora estamos viviendo el descontento de gente de derecha que es un partido nuevo que entra con fuerza que va a entrar con fuerza en las instituciones eso también es evidente pero al final si os dais cuenta tenemos de unas que hablan de una diferencia entre los dos primeros partidos teóricos que son partido socialista y partido popular de un tres y pico por ciento a la última que hemos visto antes que es un diez y pico por ciento con lo cual yo es que insisto es que esto depende de cuando hacen las preguntas cómo hacen las preguntas y a quien le pregunta hay una cosa que nos falta es que desconocemos la muestra claro claro y el número de entrevistas es que es muy importante la razón tiene una una editorial concreta el país tiene la suya la sexta y cada uno va pues tirando un poquito vamos a hacer una cosa compañeros tenemos un último pantallazo más como llamamos nosotros un último gráfico como estable pero lo vamos a hacer a la vuelta porque al final es el resultado de todo lo que venimos viendo hasta ahora aquí tienen un anticipo y es la posibilidad de gobierno aunque no nos guste Fernando tiene que ser en bloques de bueno pues ya sabemos partido socialista con grupos minoritarios o formar esa alianza entre partido popular ciudadanos y Vox ahí ven precisamente parecen además imágenes una reflejo de la otra en cuanto al pacto que sería bloque entendemos de derechas en azul partido popular ciudadanos y Vox o el que estaría formado por partido socialista y unidos Podemos más el resto de apoyos que serían necesarios pero vamos a hacer eso compañeros si os parece lo analizamos con tiempo a la vuelta de estos consejos Bueno pues continuamos compañeros y vamos a rescatar esa última imagen comentábamos en publicidad que lo cierto es que es un buen gráfico porque contiene ya no solamente las tendencias sino en bloques de posibles alianzas los movimientos y hacia dónde podrían dirigirse ambas posibilidades que son las que se perfilan que es verdad que quizás no nos guste hablar necesariamente de esos bloques y que finalmente haya sorpresas sobre todo por parte de algunos partidos pero a día de hoy son las únicas posibilidades a ver compañeros yo creo que va un poco relacionado también estas tendencias más que un travese de voto a una movilización del ciudadano más estrategia como hablábamos porque en realidad si vemos cómo bajan y suben unos hay momentos que están señalados en este gráfico muy bien que te vienen a dar un poco la explicación de por qué suben y por qué bajan el octubre en Cataluña hace que suban los tres partidos que aparece con el color azul pero no será porque el PP en ese momento estuviera subiendo porque seguro que no estaba subiendo lo que pasa que había una movilización ciudadana de indignación que hace que bajen los partidos que aparecen en rojo los de izquierdas y suban los otros hombre la casi simetría de las dos tendencias explica una a la otra cuando coincide la bajada sube pero no porque se vayan pasando los votantes de uno al otro cuando está el PSOE abajo del todo y de azul los votamos arriba no significa que se hayan pasado los votantes del PSOE porque eso no es así sino que en ese momento estos votantes están absolutamente disolusionados hay evidentemente gente que de pronto decide esto a mí no me interesa yo me paso a Ciudadanos o incluso a Vox y por eso te encuentras los picos de arriba más que una tendencia de lo que es los partidos en sí lo que te pone de relieve es el estado de ánimo de los ciudadanos ¿cuál es el estado de ánimo de los ciudadanos ahora que entramos en elecciones? puede ser similar al que encontramos aquí pues yo no te lo sabría decir dado a la disparidad de encuestas que existen no te lo sabría decir yo lo que hago es rezar a Dios porque sea así para evitar que nuestro presidente Sánchez termine haciendo tonterías derivadas de una fragilidad de gobierno como es dar indultos porque eso sería desmoralizante sería absolutamente injusto y a lo mejor alguien dice no la necesidad del país siempre hay una justificación política tener más competencias incrementar los gastos del estado efectivamente el estado reducir los ingresos las políticas sociales que se dice que son sociales que son antisociales porque lo más importante es generar empleo es que gente que lo que sea piensa que repartiendo dinero se va a conseguir que este país salga adelante lo que está haciendo es haciendo fracasar colectivamente España que vamos a terminar porque no hay dinero entonces esto esta que estamos viendo aquí yo creo que lo que hace reflejar es el estado de ánimo del ciudadano y yo lo que espero es que el ciudadano piense es mejor que haya un gobierno relativamente estable pero que dé una continuidad y un futuro a España que no otros y particularmente Sánchez yo no estoy hablando de Partido Socialista estoy hablando de Sánchez que lo que quiere es mantenerse en el poder a base de venir a realizar alianzas pactos a bajos concretos porque no va a formar un gobierno con Esquerra Republicana estoy convencido ni con Bildu no va a hacer ese gobierno lo que va a hacer es recabar sus apoyos pero al recabar esos apoyos venimos nuevamente a erosionar un país que está realmente frágil yo de verdad más frágil que estuvo con Rajoy no lo he visto nunca no, no, no déjate escucha un momentito está Sánchez estáis con el mantra de Sánchez obsesionados con Sánchez es que es así es que es obsesivo con Sánchez y tú con Rajoy yo estoy obsesionado con Rajoy no, yo con Rajoy a Rajoy le he mencionado muy poquito muy poquito yo estoy obsesionado con España porque veo que va desde un punto de vista borrante desde un punto de vista social desde un punto de vista económico desde un punto de vista político es un país que está en una deriva que asusta mi obsesión no te me da ganas de pegarme un tiro y no es así y no es así es que no es así yo creo que yo creo que sean más razonables yo no es repetitivo yo sé que Fernando no te va a gustar lo que voy a decir pero es cierto o sea el señor Sánchez no es de fiar no es de fiar porque ha mentido desde que llegó al gobierno no ha parado de mentir el tío hizo una moción de censura apoyada con todos los terroristas los asesinos se estaban allí con la metralleta en bandolera no me jodas escúchame a mí nunca me habrás visto apoyando a ETA o inculpando a ETA o no, no, no es clarito ETA es un grupo asesino que mataba a guardias civiles policías nacionales y militares y políticos y los mataba y niños y niñas con el tema del género ¿vale? y el Sánchez es capaz de sentarse a comer y a cenar y a pactar con ese tipo de gente que hace hace 10 años escasos estaban matando gente por la cara porque la gente joven de ahora no sabe estas cosas pero hay que decirlo sí, pero di di que quien acabó con el terrorismo de ETA fue el partido socialista ni de coña ni de coña mira la señora Carmena se preocupa no quiere hablar no queremos hablar de ETA ¿vale? el señor Sánchez no queremos hablar de ETA pero hablamos de Franco de 90 años hacia atrás esa es la política del señor Sánchez dividir la sociedad dividir a España otra vez para volver otra vez al año 36 y así ya entonces hablamos de no queremos hablar de bloques no queremos hablar de bloques pero hablamos de Franco de hace 80 años a ver que yo no tengo tiempo para remontarme al 36 ahora sí, sí, sí pero Sánchez sí no hablamos de viriato te voy a dar una bala de jodeo para que no te peguen el tiro que no hables de viriato que hables de política actual que hables de cosas actuales que hables de cosas actuales lo que ha dicho César lo que estás diciendo tú lo que es lamentable para ti compañeros no es el tema vamos a lo que estamos y no nos vayamos con los cerros de huevo perdona lamentable es que tú piensas una cosa y yo pienso otra tan respetable como la tuya bueno nos vamos a Cataluña y nos vamos a Cataluña pero esta acabó toda España y los partidos fundamentalmente PSOE y PP los dos no os pongáis medallas porque las medallas las pone todo el pueblo español el parlamento reprueba reprueba a Torra por cierto moción de censura de confianza ninguna de las dos lo cierto es que está en una situación un poco delicada compañeros es que tenía que llegar a esa situación como en todos habrá dado cuenta todo el mundo menos él entre ellos al final se tiran ya también las piedras hombre lo cierto lo cierto es que quien plantea la moción en el parlamento es el Partido Socialista apoyado por Ciudadanos bueno bien pero es el Partido Socialista que plantea que Ciudadanos con estar en la oposición no ha hecho absolutamente nada y siendo el partido mayoritario de la oposición lo ha planteado el Partido Socialista ha sido apoyado mayoritariamente por los grupos de la oposición la CUP se ha salido porque dice que este señor que tampoco satisface sus intereses porque ellos quieren que la independencia sea ya con lo cual le combinan a Torra a que convoque elecciones o una moción de confianza yo creo que eso si es un adelanto en Cataluña de cara a dar pasos de verdad pero va a salir adelante Fernando siendo realista es viable vamos a ver de hecho se ha votado y la han votado la mayoría del parlamento lo cual ahí hemos adelantado si hemos adelantado aunque sea políticamente si es significativo como gesto político que va a disolver pero desde el punto de vista fáctico que va a disolver este el parlamento no lo va a disolver aunque se dan todas las condiciones para disolverlo es decir un señor que no es capaz de presentar presupuestos que no está gobernando que tiene la administración olvidada y que ya está investigado por un presunto delito de desobediencia con independencia de eso es que no se está gobernando en Cataluña es que no se está gobernando y yo creo que los catalanes acabarán dando cuenta de lo que está pasando y como consecuencia de ese darse cuenta de lo que está pasando también hay un hecho incuestionable que se está viendo en las encuestas en Cataluña y es que el Partido Socialista está recuperando que siempre ha sido el partido mayoritario en las generales y yo espero que en esta también sea el partido mayoritario y que el PDCAT que es el que digamos apoya fundamentalmente a Torra es el partido que está cayendo y eso le viene a ver a España Antonio Bueno, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo mi pregunta es si no será prevaricar el no llevar adelante una convocatoria o hacer una moción de censura que esto es una pregunta que les hago a los juristas Yo no conozco el estatuto catalán Esto es más que dentro del derecho penal entra el derecho constitucional y dentro del derecho constitucional aquí no hay aquí no hay prevaricación porque esto forma parte de lo que es el reglamento de la Cámara en el reglamento de la Cámara dice que las mociones en el Parlamento en el caso del Parlamento de Cataluña es el estatuto No, no, el reglamento de la Cámara dice que las mociones son de obligado cumplimiento pero no establece un régimen sancionador para ello ni en materia administrativa ni en materia penal Luego, por tanto es una moción de carácter político que el presidente puede cumplir o puede no cumplir y por lo que se ve este no lo va a cumplir pero también os digo una cosa creo que las elecciones en Cataluña están cantadas para después del verano no creo que esto dure mucho más porque aquello no aguanta Aquí también lo que estamos viendo es algo que hemos comentado que comentabas tú José María es la falta de iniciativa que está teniendo Ciudadanos inclusive en Cataluña donde logró tener de ser el primer partido y lo estamos viendo aquí Yo creo que sería estudiable el hecho de que pudiera haber una prevaricación porque evidentemente la prevaricación se produce cuando tú dictas una resolución injusta sabiendo que es una justicia pero también se puede admitir la prevaricación cuando actúas de una forma pasiva o también en cierta manera al no actuar y estar obligado a hacerlo estamos hablando de derecho político y si vamos al estatuto de autonomía que es una norma de mayor rango que el reglamento el reglamento tiene rango de ley tú lo sabes pero el estatuto de autonomía tiene rango de ley orgánica y otro de ley ordinaria y evidentemente cuando habla de la disolución de la cámara dice que es una prerrogativa del presidente aquí no estamos hablando de la disolución estamos hablando de una moción de censura no, no, no de confianza de confianza y la moción de confianza hablamos de las dos cosas la moción que se ha presentado por parte del Partido Socialista apoyada por la mayoría de la cámara es o una moción de confianza que el presidente presenta para ver si tiene la confianza de la cámara o bien una convocatoria de elecciones y yo creo que ni una cosa ni la otra lo va a hacer bueno, no eso sí está claro pero eso pero es que el estatuto de autonomía lo deja muy claro el tema de el tema de Cataluña yo sé que al Partido Socialista pues se le llena la boca de decir que que gracias a ellos Cataluña pues está entrando en el redil otra vez del rebaño para entrar las ovejitas al rebaño ¿vale? pero el señor Zapatero dijo que todo lo que se aprobara en Cataluña lo ratificaría en Madrid el señor Sánchez que es discípulo de Zapatero ¿sabes? y que la ha superado ha hecho bueno ¿qué política hace en Cataluña? si el señor del PSC el que tienen allí del PSOE en Cataluña hace cuatro días escasos dijo que bueno vamos a hacer una cosa vamos a dejar que los españoles se obvien un poco del conflicto catalán y dentro de 15 o 20 años ¿sabes? que tengan derecho a votar ese es el Partido Socialista de Realmente en España el que dice una cosa en el 20 o 40 pero lo ha dicho tu candidato de Cataluña no tú yo te digo una cosa no hace favor de no hace favor de no de no meter paza y hablando de y hablando de tú haces la red eres un demagogo que pasa dentro de 20 años no hablas de irriato no hablas de irriato pero es que en la cuestión está termina César que se ve me dejas hablar porque lo que es así lo cierto es que te respetamos que cuando tú hablas Fernando y tú en cuanto hablamos alguno te pareces más a Antoña Iglesias que en paz descanse aquella periodista que cuando los demás hablaban lo que no saltaba ella y no dejaba hablar estoy en una situación de absoluta inferioridad escuchamos siempre pero cuando tú hablas te escuchamos siempre te estamos dejando una imagen de comunicación tremendo por respeto también es por la edad gracias eres muy generoso a mí aquí joven no yo tengo 52 tacos pues no te creas que te ganó por mucho no la verdad es que no pero bueno a lo que voy el Partido Socialista que parece que siempre que se quiere vender como que es el de lo social el de lo bonito el de que ayuda a las plantas a que las margaritas crezcan y los demás las pisoteamos ¿me entiendes? pues no es cierto eso no es cierto ¿vale? la culpa de que el PP desaparezca en Cataluña la tiene Rajoy por quitar a Vidal Cuadras porque se lo pidió a Puyol por lo tanto eso parto de esa base pero a partir de ahí el PSOE tiene un discurso en Andalucía distinto al de Castilla y la Mancha bueno eso es un poquito más cercano pero distinto al de Galicia distinto al de Cataluña distinto al de Vascon Gadas o sea el de Navarra no te olvides que Navarra es escandaloso es tremendo que está pactado con toda la izquierda radical de los abertales ya te digo yo quiero decirte con esto que el PSOE no es el arma de la caridad es el problema de España el PSOE es un problema en España a nivel nacional y ahora más acrecentado con el señor Sánchez a la cabeza porque si estuviera por ejemplo Emiliano García Page del secretario yo te voy a decir lo que me gustaría que pasara fíjate Fernando vamos a permitir me gustaría que perdiera Sánchez porque mi objetivo es que se junte todo el bloque de derechas como tú dices que no te gustan los bloques para echar a Sánchez de la Moncloa porque no vale para nada está jodiendo a España y al Partido Socialista por favor cuidemos el lenguaje y me gustaría que viera elecciones a la secretaria general del Partido Socialista y ganara Page porque es de los poquitos jefes o ¿cómo llamáis vosotros? varones del PSOE que tiene la idea clara y creo que en Cataluña sería esa la solución porque ojo los guantazos que le ha pegado el señor Emiliano García Page al señor Sánchez hablando de Cataluña hay un libro de Lakoff que es un sociólogo norteamericano que escribió un librito que os recomiendo a todos que se titula No pienses en un elefante como sabéis el Partido Demócrata en Estados Unidos tiene como símbolo un burrito y el Partido Republicano un elefante y cuando este libro está escrito sobre todo mirando a los demócratas que eran incapaces de ganar esto es antes de que ganase Obama y decía claro ¿qué os pasa a los demócratas? que estéis pensando siempre en los republicanos no estéis presentando ninguna alternativa no estéis presentando ningún proyecto y entonces esa obsesión os ha hecho perder elecciones tras elecciones pues está pasando lo mismo a vosotros es decir estáis pensando en Sánchez como estáis pensando en Sánchez y no hacen nada más que hablar de Sánchez pero si es que se presenta el gobierno ¿de quién voy a hablar? escucha un momentito pero hablas con tanta vehemencia en contra de Sánchez que le haces un héroe sí, sí le haces un héroe para todas aquellas gentes que sí que tienen algo que admirarle y tienen algo que pensar de que Sánchez efectivamente lo está haciendo bien y bueno a mí me parece bien lo que estáis haciendo me parece bien lo que estáis haciendo pero creo que os estáis confundiendo os estáis confundiendo de estrategia porque lo que peor se puede hacer de un político es hablarle con desprecio y yo no hablo con desprecio de nadie de nadie tú sí hablas con desprecio de la gente y eso yo sí hablo con desprecio no porque diga que Sánchez es un desastre hablo con desprecio no, hombre escúchame no, perdóname de Sánchez de Sánchez se puede hablar de mucha manera como yo hablo de Rajoy ¿verdad? diciendo que no me gusta pero es que tú tú además cargas las tintas y eso la verdad es contraproducente pero bueno la verdad es que me alegra que lo hagáis un momentito un momentito Antonio nos pedía la palabra Fernando Torres pero para concluir ambos estoy de acuerdo con César en que tenemos que hablar del presidente del gobierno porque es el presidente del gobierno pero se puede hablar de muchas maneras yo hablo políticamente personalmente no tengo el gusto de conocerle pero creo que como político es nefasto para España y para mí lo está demostrando yo lo que iba a decir lo ha sacado antes Antonio el tema de Iceta que ha dicho efectivamente que si hay más de un 65% pues mira al señor Iceta hay que decirle que aunque saquen un 65% la constitución española está por encima de lo que diga el señor Iceta el señor Rajoy y los que estamos aquí el artículo no el uno el dos es el que habla de la soberanía española el uno y el artículo dos en el apartado uno no en el apartado no el artículo dos es el que habla de que la constitución se fundamenta en la institución y la unidad de España patria común de todos los españoles con lo cual aunque haya un 65% de catalanes que quieran estamos todos formando una unidad con lo cual es una unidad y el señor Iceta por mucho que diga que aunque haya un 65% un 70% vamos a las constituciones alemanas italianas que prohíben todo este tipo Pablo Casado ya lleva en su programa la aplicación del 155% Rivera no lo descarta y además de manera más contundente el tema está pues lógicamente serio lo que sí y volviendo al libro tan interesante de no pienses como un elefante lo que sí me gustaría saber es no pienses en un elefante pero lo que sí me gustaría saber es cuál es el proyecto político que tiene el PSOE y el Partido Popular renovador es que lo desconozco es que lo desconozco y es una de las cosas que más me preocupa del Estado en el que estamos ahora estamos hablando de partidos que no traen un aporte de modelo económico de modelo de trabajo de modelo de empleo de modelo nuevo de relación en España lo desconozco y eso es lo preocupante y así que yo más que nada yo es que no creo que deban de pensar o no como un elefante es que deberían de pensar yo te digo una cosa Antonio este país tiene un problema y el problema no solamente es Cataluña tiene muchos problemas y entre esos problemas es que fijamos la atención en cuatro cosas como si los ciudadanos no tuviesen más problemas y los problemas reales son los problemas que tienen los ciudadanos esos que a veces nos molestan que le suban 900 euros a ser salario mínimo 900 euros o el tema de la maternidad o el tema o el tema de los 52 años para algunos sí porque lo han decidido que lo van a recurrir al tribunal constitucional yo puedo tener puedo tener un agujero en el zapato pero si tengo un cuchillo aquí mi agujero en el zapato no tiene ningún importancia pero porque considerarás tú que tienes el cuchillo ahí yo no es que España tiene un cuchillo vale vale porque al final al final el tema es habláis de España pero no habláis de los españoles ¿cómo que no? no no habláis de España pero no habláis de los españoles compañeros si habláis a la vez compañeros si habláis a la vez no se escucha y los españoles no hay España vale pero es que eso es una que nos quede claro que es que parece que parece por favor termináis termináis aquí muchas veces saca uno de la sensación de que volvemos a los viejos clásicos de la España y la anti España y la anti España no existe no existe pues estáis hablando de los que no la anti España no existe y aquí somos españoles todos aunque opinemos diferentes diferentes y en la medida en que excluyamos a unos en un lado o en el otro estamos haciendo un flaco favor a España un flaco favor y por tanto podemos pensar diferente ¿por qué no vamos a pensar diferente? y el Partido Socialista con Sánchez a la cabeza puede tener un modelo diferente al que tiene Casado a Bascán o Rivera y por qué no es legítimo tenerlo ¿vale? y por qué no es legítimo tenerlo queréis todos pero conclusión con una frase por favor Fernando no, no, no por favor dejamos para que podamos avanzar venga Antonio Yo creo que España tiene en estos momentos cuatro grandes problemas uno es el modelo de Estado clarísimamente otro es el empleo otro es la unidad de España y otro es los partidos políticos y hay que intentar atajar esto claro, el problema que hay es que con estos partidos políticos tenéis razón todos es que yo creo que coincidís hay problemas acuciantes y hay temas de los que a lo mejor no hay que preocuparse pero sí ocuparse que es lo que también se va a indicar el problema que tenemos en España es que el partido estadista y Sánchez a la cabeza no tiene ningún modelo de nada de nada absolutamente porque su política de los últimos siete, ocho meses ha sido hablar de Valle de los Caídos y de Franco nada más y ahora en campaña perdóname un momento porque le han pegado un revés en el Tribunal Supremo y en todos los tribunales de todos los lados donde ha presentado demandas en contra de la exhumación de Franco que es que no sea que viene ahora a sacar a Franco a Valle de los Caídos es una manía que le ha entrado a este hombre es un tema personal es un tema de lo que sea porque no tiene política y lo único que ha hecho ha sido con los requetazos que hemos hablado en el primer bloque del programa sacar ahora reducido un poco lo social se ha acordado de los 52 años se ha acordado de la vivienda el tema de los alquileres que hemos profundizado en ello es una jugada de Podemos que se la vendió en noviembre que le jodió en enero porque no lo ratificó en el Congreso el señor de Podemos lo echó atrás y yo tengo en mi despacho como tú en el tuyo y tú en el tuyo tenemos un montón de clientes que firmaron un contrato de aquí en enero que resulta que en febrero o en marzo ya no valía para nada y que ahora vale otra vez para algo entonces este es un tío que no sabe de qué está hablando no tiene idea política de nada no tiene no tiene nada a ver por favor Fernando Torres Fernando Torres yo simplemente voy a decir porque quería salir al paso cuando has vuelto a decir Fernando que es que no nos preocupamos que no nos gustan los españoles que no nos preocupamos no, no he dicho eso cuidado has venido a decir que no nos preocupamos porque si subimos los 900 te hemos dicho antes yo por lo menos te lo he dicho y el Partido Popular lo está defendiendo que 900 son los que se puedan que si hay que dar ayudas a los mayores de 52 vale pero que para eso hay que tener una previsión poder hacer estamos generando una cantidad de gasto público que vamos a ver como hacemos perdona frente a ello 30.000 puestos más para funcionarios si el problema es todo eso está muy bonito pero eso es populismo ¿por qué? porque hemos lanzado un montón de promesas sin tener debajo una base para decir lo voy a poder cumplir bueno la Junta Electoral de Santa Luña porque parece a lo mejor una información perdón Fernando pero es que vamos fatal de tiempo nos queda un solo bloque de programa y tenemos dos temas importantes que tratar decía creo que esto tampoco es irrelevante en cuanto a la actitud de la Junta Electoral ya también participando del hacer de la TV3 concretamente le prohíbe durante esta campaña electoral utilizar frases y expresiones como presos políticos o juicio de la represión claro que como Torra haga el mismo caso que con la retirada de los lazos amarillos hasta que no se pronuncie el defensor del pueblo en Cataluña pues tampoco será efectivo pero por lo menos se mueve algo no de hecho la televisión catalana que yo sepa si ha obedecido a la Junta Electoral la Junta Electoral lo que le dice a la televisión catalana es que lo que es su actividad no puede estar utilizando esos términos podrá ser la opinión de sus contratulios pero lo que no puede ser es que los telediarios y la programación ya se presente con sus títulos o su su en fin su puesta en escena con eslóganes que son claramente independentistas y por tanto proclives a determinados partidos políticos lo cierto es que habrá entendido que no le queda más que acatarlo pero ha habido burlas en contra de la Junta Electoral que va a esa prohibición eso no limita la libertad de expresión lo que se está diciendo es que a esa institución que es una institución pública tiene que guardar la debida neutralidad como cualquier otra institución porque si no si resulta que los partidos que están en el gobierno pueden utilizar las instituciones del Estado y en este caso son instituciones también del Estado todas las catalanas pues están favoreciendo determinados partidos respecto a los que son minoritarios y eso vamos a estar todos de acuerdo yo creo que no va a haber bueno pues en algo que estabais de acuerdo es en que hay que preocuparse por temas que de verdad atañen directamente y angustian a los españoles como es el paro el desempleo y algunos otros asuntos económicos de los que nos ocupamos a la vuelta de esta última pausa vamos con el repaso económico empezamos por lo que más nos preocupa sin duda a los españoles una de las cuestiones que más nos preocupa el desempleo el paro ha disminuido ha caído en 33.956 personas exactamente a pesar de ello estamos hablando del peor registro del mes de marzo en los últimos cinco años la afiliación a la seguridad social registra sin embargo su mejor dato desde agosto de 2008 y alcanza los 19.043.079 ocupados el mejor marzo desde hace 11 como hablábamos antes de encuestas lo importante en estas cifras siempre son las tendencias a pesar de hablar de una disminución del paro lo cierto es que en comparación con los cuatro años precedentes no es tan buen dato sin embargo lo contrario ocurre con el número de afiliados a la seguridad social compañeros ¿qué lectura hacéis? ¿qué explicación dais? la seguridad social es creación de empleo y el otro tema evidentemente es paro registrado hay una tendencia en Europa a una desaceleración que no crisis está claro no obstante España a finales del 2018 el PIB que más ha subido en toda Europa es el de España a finales del 2018 algunos expertos hablan incluso de un inicio de crisis a la vuelta del verano ¿es posible? pero tenía por aquí unos datos tenía por aquí unos datos no hay una desaceleración clara que se demuestra a nivel de Europa pero España tiene un 2,6 de crecimiento del PIB que es el indicador económico por excelencia y sin embargo Alemania está en el 1,4 el Reino Unido en el 1,4 Francia en el 1,5 Italia en el 0,9 Portugal en el 2,1 y la zona euro en el 1,8 y ha bajado la zona euro del 2,4 al 1,8 luego por tanto yo creo que dentro de lo que es la dinámica económica en Europa España va bien el número de afiliados a la sociedad social si el dato que tomamos de referencia es el de hace 10 años y es el mejor dato después de hace 10 años has hablado del 2008 ¿no? luego por tanto no vamos mal en lo que es la tendencia económica internacional y si vamos porque ya veo alguno hablando Fernando estamos viendo mientras vamos a ver las imágenes que corresponden a los dos gráficos por un lado desempleo por otro lado afiliaciones a la seguridad social y mientras nuestros compañeros hacen las interpretaciones si no decía que y hablando de Sánchez desde que está Sánchez hasta este hasta este mes son más de 200.000 puestos de trabajo que están en 200.000 tenemos que ser muy breves por tiempo 200.000 trabajadores menos que están en las oficinas de registro de empleo que duda cabe que hay una ralentización que seguimos con la tendencia que evidentemente la economía no cae de un día para otro y aquí lo importante tú eres menos optimista entonces Antonio yo soy menos optimista aquí lo importante es ver también la correlación que hay entre producto interior bruto y desempleo tenemos un problema en España nosotros somos uno de los principales países de servicios de Europa ¿de acuerdo? eso que hace que el empleo sea mucho más cíclico que sea de mucha peor calidad y además hace que se genere menos empleo estable por lo tanto mientras que a lo mejor en Alemania con un 1% todavía se puede del producto interior bruto se puede crear empleo está demostrado aquí que a partir de un 2% del producto interior bruto se genera desempleo entonces la situación es una situación que la podemos interpretar como positiva en cuanto a la tendencia heredada y recibida y los incrementos que ha habido sobre todo por la exportación y por la demanda interior por el consumo pero no podemos bajar la guardia todo lo contrario la situación es bastante complicada y hay algunas decisiones que se están tomando que afecta por ejemplo a la inversión de los empresarios etcétera etcétera que puede dañar la economía a corto plazo con esa brevedad que el tiempo nos exige queréis todos así que en el orden que queráis yo muy breve perdóname con el cinismo de la izquierda pues hemos llegado a tener un acuerdo por fin yo me alegro que el paro en el mes de marzo estando el señor Sánchez de presidente haya disminuido porque por lo menos ya no hemos hecho hablar a los sindicatos ni al propio socialista partido socialista hablar de la mala calidad de empleo porque cada vez que el PP creaba empleo se hablaba todos los sindicatos y todos los medios de comunicación afines a la izquierda salen diciendo que era un empleo bajo caótico de temporada jornalero porque coincidía con la viña con la oliva con la semana santa con la navidad con el verano con la feria de agosto entonces eso ya hemos conseguido por lo menos que esta izquierda cínica no lo diga que es un avance a partir de ahí pues hombre con estas políticas de dequetazo que ha firmado el señor Sánchez y tengo que hablar de Sánchez porque es el presidente de gobierno aunque esté en funciones pero parece que es el presidente de gobierno porque hace lo que da la gana es que lo es vale pues esto con esas políticas de regalar sin saber dónde se va a sacar pues esto como dice Antonio dentro de en el otoño lo notaremos porque ahora se va a juntar la semana santa más o menos con el verano y como bien dice Antonio sabes el 70% del empleo español es de servicios hoteles restaurantes cafeterías en fin servicios por lo tanto no se va a notar pero en otoño en otoño yo brevemente tampoco soy muy optimista pero bueno al fin y al cabo cierto que hay una desaceleración en Europa pero lo cierto es que la ocupación baja los contratos indefinidos han bajado también el déficit se ha incrementado creo que hasta el doble de lo que se había comprometido con Europa pero aún así hay que alegrarse porque hay 200.000 personas más que han conseguido un empleo que hay que seguir luchando como dice Antonio eso está más claro que el agua hay que seguir luchando pero también hay que decir y con esto a cabo que no me extraña que por eso el Partido Socialista haya dicho que no va a cambiar la reforma laboral de Rajoy porque estamos viendo que todavía aunque por ellos no muy bien aplicada todavía está dando buenos resultados y José María lo ha dicho el Partido Socialista no lo he dicho yo estos datos lo que viene a poner de relieve es el fracaso de la política económica en España en los últimos años que no es solamente responsabilidad del Partido Socialista que también es responsabilidad del Partido Popular el hecho de que se esté desacelerando la pérdida de empleo es gravísimo además de las circunstancias que tú has puesto muy brillantemente porque vamos a entrar en la siguiente recesión en Europa es que tenemos un 15% de paro es el país europeo con un porcentaje mayor de paro me parece que el siguiente no sé si me parece que Grecia nos gana es el único que nos gana y el siguiente es Portugal con un 11% es que estamos en una situación muy límite en la economía española y nos vamos a juntar después de 10 años de crisis con la siguiente crisis sin haber resuelto la anterior y eso para un país de servicios como es España es algo terrible lo cual demuestra que la política que se ha tenido en nuestros últimos 20 años desde la reconversión industrial hasta ahora ha sido absolutamente defasta y contigo mismo José María porque como dato económico también preocupa mucho a las familias la subida imparable de la luz concretamente se prevé un incremento del 4% a partir de ya este iniciado mes de abril claro y el 4% que hay que sumar a los anteriores incrementos de tal manera que te encuentras con una factura de la luz que se ha podido incrementar en muy poco tiempo un 30% que no solamente es para las familias es un problema que es un problema gravísimo por supuesto para las empresas claro porque es que eso encarece de una manera brutal ¿qué pone de relieve? la falta de política tecnológica la falta de política energética igual que el resto de las políticas económicas en España que es que ha sido todo un desastre nos encontramos en España con un problema por ejemplo de producción de energía eléctrica se abandonaron las políticas hidroeléctricas que era posiblemente una salida que tenía España dados los recursos que podía digamos gestionar se abandonó la energía nuclear y ahora resulta que tenemos que estar comprando energía eléctrica y nos quiere apuntar a los dos Fernandos pero 10 segundos porque tenemos que ir al plano internacional yo no sé para qué ha valido toda la inversión de las familias españolas comprando las bombillas de bajo consumo que eran más caras ahora las delés que son más caras todavía todo con la intención de consumir menos de que la factura de la luz en nuestras casas fuera más barata porque ahora resulta que nos están subiendo la factura yo creo que lo hacen a costa para contrarrestar los bajos consumos que estamos debes ser porque hay elecciones por eso no, no, no yo he hablado de las compras de bombillas yo no hablo de Sánchez con la teoría vuestra que no hablo de Sánchez pero no es cierto que se ha carecido se ha carecido la luz no es cierto que se ha carecido la luz y que no tenemos una política energética a ver si es que se ha carecido solamente de Cádiz de Gonzánchez no, no, no que ahora nadie menciona a Sánchez estás obsesionado no, no es que me ha visto obsesionado porque ahora he sido obsesionado como estáis siempre con la misma historia pero hablamos de Guaidó y así no hablamos de Sánchez no, pero hay una cosa no, a mí lo de Guaidó nos pilla un poco muy lejos a lo mejor Pablo Iglesias le interesa a ti pero a mí no me interesa ese es el problema que me interesa tenemos que hablar de Venezuela de Venezuela hablo y vamos a coincidir tú y yo pues venga Venezuela no, no que me quedan aquí hay un problema evidentemente de abandono de política energética no es posible pero no es por Sánchez no, ha dicho que es por todo no, no no, no hombre Sánchez a lo mejor le toca la cuota aparte que son ocho meses ¿vale? y llevamos pues ocho meses con Sánchez muchos momentitos pero lo que te estoy diciendo Alemania ha abandonado el sistema energético de energía nuclear ¿por qué? porque Alemania produce hoy muchísima más energía solar y eólica que produce España teniendo nosotros sol y más viento eso ¿vale? perfecto luego ¿quién abandonó las políticas de energías alternativas? el PSOE no y el PP no, no el PP y el PSOE bueno compañeros y además el impuesto a sol ¿quién le puso y quién la ha quitado? el Zapatero nos preguntábamos ¿cómo estás? ¿cómo estás? nos preguntábamos en el programa pasado cuál sería el siguiente paso en cuanto a la actividad en Venezuela todos entendíamos acorralado ya a Maduro con el apoyo mayoritario internacional a Guaidó bueno pues ha movido ficha en esa huida hacia adelante incomprensible trata ahora de inhabilitar al presidente interino acusándole de un presunto delito de ocultación o falseo de datos en su declaración de patrimonio personal y habla incluso de la recepción de dinero de instancias internacionales y nacionales sin que sean justificadas ¿maniobra la desesperada? compañeros pero nada más peligroso que un animal herido y este es peligroso y este habría que ver saca tu declaración de bienes a ver lo que tienes por ahí hermano y sobre todo hablando de financiación internacional del tema de Venezuela me parece una situación tremendamente preocupante porque Venezuela era un país próspero con muchos recursos naturales que ha venido a menos es cierto que Venezuela tenía un problema de corrupción muy fuerte muy fuerte antes de llegar Chávez al poder pero Chávez no dio solución al tema sino todo lo contrario y este Maduro ya es un inmaduro está bien claro de todas formas de lo que pasa en Sudamérica no solamente me preocupa Venezuela hay casos incluso más graves de los que nos preocupamos que es el caso de Nicaragua bueno pero con el tiempo no nos deja y además me hace ilusión que no vais a coincidir en algo pero simplemente mencionarlo también porque en Nicaragua ha habido muchísimos muertos en la represión que ha hecho el régimen de Ortega ¿verdad? y eso es absolutamente intolerable ¿verdad? y por tanto creo que nos debemos que preocupar de Venezuela de Nicaragua y de allí donde hay represión bueno la pregunta yo menos la pregunta es de Venezuela ¿verdad? estamos de acuerdo todos menos Zapatero Zapatero es el representante de España en Venezuela que tiene tanta cara que se va allí a cobrar un dinero al que cobra para defender al régimen de Maduro y viene que justificarlo y el único partido en la Unión Europea que ha votado en contra de Venezuela ha sido el partido estadista de Europa aquí en Bruselas tú sabes que no sí lo sé que sí lo está falseando no lo estoy falseando que está publicado que ya está 30 segundos pero hombre vamos a ver pero hombre que no mienta por una sencilla razón por alusión ahora Fernando pero no por alusión por una sencilla razón no estamos a poner ahí decidiendo Maduro quien decidió una política común con respecto a Venezuela en la Unión Europea de reconocer a Guaidó ha sido la Unión Europea y España ha estado a la cabeza de reconocer a Guaidó y no a Maduro a última hora a última hora que no te inventes las cosas que ha votado en contra hombre que no te inventes las cosas se nos va el programa no no ya está bien que está publicado es obsesivo lo tuyo que con Venezuela el Partido Popular y Ciudadanos le exigieron a Sánchez que levantara la voz solamente por los lazos que nos unen a nosotros con Hispanoamérica y hasta que no salió a Alemania el señor Sánchez no perdóname no perdona que eso salió pues entonces los periódicos mienten no es así no es que miente eres tú por favor no eso sí que no perdona pero no pues yo sé que perdona sé que no te gusta que te hable mal de tu presidente de gobierno que es el de todos perdona te vuelvo a decir y de eso ha salido publicado en todos los periódicos y el próximo programa te lo voy a dar por favor no te llenemos así no claro que no podéis tener diferencia de opiniones pero todos con respeto por favor y mucho menos ese tipo de comentarios personales aquí ninguno mentís porque tenéis un prestigio y una credibilidad incuestionable todos venga José María yo considero vamos que no se puede justificar ni muchísimo menos la situación que se vive en Venezuela porque Chávez y el señor Maduro en su día acogieran el poder porque había un régimen anterior corrupto tenemos que recordar que el régimen anterior corrupto estaba liderado entre otros por Carlos Andrés Pérez del partido socialista venezolano amigo de Felipe González todas estas cosas tenemos que ponerlas porque en cierta manera parece como es que este señor es un fenómeno que viene a surgir porque el país anterior no me ha entendido nada se llevaba fatal y tenemos que recordar que aquellos que llevaban fatal el partido y tienes toda el país y tienes toda la razón de este mundo que se llevaba fatal eran precisamente estamentos como los que aquí en Europa están tratando de gobernar lo que he dicho y yo no menciona ningún partido porque tanto el democristiano Copey que entonces gobernaba por parte de la derecha como el partido socialdemócrata de Carlos Andrés pero no me estoy refiriendo a los partidos me estoy refiriendo a un sistema donde había mucha corrupción yo no he mencionado a ninguno ¿vale? he dicho que ese sistema evidentemente ese existe yo te lo menciono es bueno pero había corrupción ¿vale? había corrupción y Chávez apareció como el gran salvador y no ha sido salvador de nada porque ha hundido y se cargó la democracia y Maduro a la remata Antonio hace falta una mediación internacional hay que acabar rápidamente ¿en qué términos? Antonio concreta porque apoyo hay pero mediar ¿hasta qué punto? que lo primero y necesario es o bien la salida del dictador o unas elecciones con total garantía y por eso con apoyo internacional eso creo yo que sería la solución eso exige la salida del dictador sí pero para que eso ocurra evidentemente el dictador tiene que aceptar y desde luego las fuerzas armadas que son su principal valedor ¿verdad? pues tendrían que mantener otra posición y parece ser que no están por mantener otra posición porque posiblemente estén pillados en demasiada corrupción y ya para acabar con el tema este que hablábamos antes a mí me parece que era fundamental que fuese la Unión Europea la que reconociese o oído fundamental y en eso estaba trabajando España porque España tiene mucho más intereses en Venezuela que en ningún otro país y lo que ha salvaguardado los intereses de Venezuela y que Maduro no tire contra España ha sido fundamentalmente que se llevase una política exterior común en la Unión Europea con respecto a Venezuela y es lo importante y no una política partidista no nos da tiempo pero al menos mencionar que el Brexit no va a tener una dilación interminable de hecho el Parlamento Británico ya ha enterrado ese Brexit de May pero tendremos que comentarlo ya en la próxima edición del programa os espero compañeros a todos muchísimas gracias y además seguro que va a ser con esa fuerza con esa vehemencia y me encanta también que no sea con coincidencia de opiniones y de perspectivas porque de eso se trata de que se enriquezca con puntos de vista distintos y a ustedes les esperamos para que sigan de nuestra mano la actualidad y candente como ven intensa la retomamos en la próxima edición gracias a todos gracias a ustedes gracias equipo y que sean felices gracias a todos gracias a todos